¡Ale pues compadre! ¡Continuamos, continuamos con más temas! Y esta que es la única y original, 100% alterada, ¡Valegre! ¡La original es el mejor de la copacía! ¡No hay otra y no hay! ¡Ale, compañeros! ¡Que arriba es el apartamento! ¡Valegre con patano, compadre con patano! ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañeros! ¡Ale, compañeros! Y presentando desde Guadalajara, Jalisco, las tarolas más perranas de todo Guanatos, el señor Marcos III. ¡Y suena el abaciso, María! Así nos va, ¿cierto? Y también agradeciendo al espacio de botanquilada ¿Cómo venimos? ¿Cómo aquí? Ahí le vamos, ¿eh? ¡Al ingeniero! ¡Al ingeniero! ¡Aquí está bien! Y con ustedes la sección de la muerte de la banda alterada ¡De madre, hijo! Y esta es la sección de clarinetes de la banda alterada ¡Compas Chivo! ¡Compas Subus! ¡Compas Mario! ¡Cercado! ¡Y el conejo! ¡Y ánimo, compañeros! ¡Échale, viejo! ¡Quieres un saludo para todas las familias que nos presentan en la noche! ¡Bienvenidos y venidos! ¡Aquí estáis viviendo! ¡Acompares! ¡Papáres! Conceden los trombones que sacan luz